Dime chico mambo, era ahí, era ahí el tío. Seguí, pero ¿tú me oyes bien? Sí, yo te escucho nítido y tú a mí. No, es una superproducción que tú tienes, lo más chulo que tienes es la barriguita que tengo yo en esta foto. Pero esos son frutos de la cuarentena, profesor, tranquilo. Acaríciame un chino la barriguita en la foto, por favor. Acarícialo, mega. Chris, ¿cómo tú estás? ¿Qué es lo que me ha ido? Tranquilo, gracias a Dios. Qué bien, qué bueno, de verdad. Estoy sádicamente feliz por estar contigo aquí. Déjame hacer un anuncio antes de que tú continúes. Aniel, que entraste ahí. Aniel, el hombre que tú sabes que hoy, es el viernes, ¿oíste, Aniel? Que es un juidero. Aniel venía, tú sabes, a comer con su dama, pero hubo un cambio en la agenda. Y bueno, mi invitado de esta noche es una estrella que me ha regalado la comunicación como amigo. Christopher Calderón. Aniel, Aniel le gusta el chino, entró de una vez, porque era de chuga que tú tenías. Sí. Para Dalet, tú, era de chuga. Para comérselo con yuca, para comérselo con yuca. Pero ella no puede hacer mucho porque ella viene, entonces cuando ella esté aquí y vengan y entren a Dalet, tú supiste. Que se porte bien, que se porte bien, porque cuando le toques a ella, tú le vas a la canquiña. Sí, sí, sí. Aniel sabe que uno baja calentón. Ey, mira a mi Caín de una vez, diciendo, reportando la sintonía, mi amigo el músico. Mira, dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuéntame. Papá, vamos a entrar al game de una vez, vamos a pasarla bien, vamos a reír un chin. La idea es compartir con la gente y ya te veo bien, esa es la actitud, con una copita, una cosa. Saques solo mi hijo. Eso está bien. Cris, ¿cuál es tu segundo nombre, loco? Esa es la primera que yo le hago al tacto, al que no le sé el segundo nombre. Mira, yo soy un hijo bastardo. O sea, los hijos bastardos son los que no lo declaran los papás. El padre mío gozó mucho y gozó tanto que se lo olvidó de Tralame. Anda la mierda. Yo no tengo ni segundo nombre, ni segundo apellido. ¿Qué? Mi nombre es Christopher Calderón. Ese es mi nombre completo. Más o menos es un episodio complicado, puso un nombre nada más. Mira, pero se ahorraron unos cuartos en la junta con la tinta de la cédula. Pues gracias a Dios que te pusieron bien, porque mami, privando de fina, ella, tú sabes, se crea la gran vaina en la familia. Si no, no me mata. Entonces, yo me puse un nombre en inglés, con CH y PH y toda la vaina bien inscrito. Suerte de que lo escribieron bien en la junta, porque yo he visto mucho desastre con mi nombre por ahí. Lo escriben en lo colmado, cuando lo delivery. Lo escriben K, lo escriben F. En F. ¡Qué Christopher! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mira, Chris, y él lo sabe de dónde sale. Porque tú fuiste mucho tiempo, Chris lo sabe, que nos preguntábamos hasta que te conocí, obviamente, en lo personal. Pero mucha gente pregunta, ¿qué es lo que él sabe? Chris lo sabe. ¿Qué es lo que él sabe? El otro día publicaron una nota de prensa en una plataforma de música alternativa. Y en la nota de prensa, al principio, me pones que Chris lo sabe. Y tú sabes que yo lo borré con miel de gato. Sí, sí. Pero bueno, eso nació, Dale. No me quiero ir en una, porque yo siempre me voy en una. Pero bueno, nació, porque yo, en mis ansias de trabajar y de aportarle a la gente y de hacer contenido interesante, yo tenía un segmento en esta noche, María Cela, que se llamaba, para que lo sepas. Era una penteja en la que yo le enseñaba a los caraquitos y a las doñas de la casa cómo hacer life hacks, que en español son como trucos de casa. Cómo tú amarrar una manguera que no se te dañe, cómo tú doblar una papita para comértela más fácil y no ensuciarte el brazo entero. Ese tipo de cosas que eran interesantes para los niños y que eran interesantes para las doñas de la casa también. A María Cela le pareció una gran idea. Y entonces empezamos a hacer segmentos como para el 2016. Y como era en torno al conocimiento y a, yo decía, experimentos científicos también, era una novena para niños y para goñas, para televisión tradicional. Y entonces ahí, nada, mi hijo, él se llamaba para que lo sepa porque tenía que haber algún conocimiento. Y ya entonces, cuando entendí que ya era momento de zarpar de esta noche María Cela. Entonces, cuando ya salí, como a los meses, a los largos meses que salí esta noche María Cela, entonces me llama Yagna Tavares, que mi mamá, o sea, no es de que de Lambón, que lo estoy diciendo de verdad, a ti te consta. Entonces ella me agarró por los brazos y me dijo, ven para el programa, y yo quiero que hagamos un segmento que se llame Cris lo sabe. Entonces el nombre no sale de mí, el nombre sale de Yagna. Ah, pero mira que bien. Yagna es quien me pone Cris lo sabe. Para el segmento Cris lo sabe en Conyagna. Por eso era que yo estaba con tanto amor y cariño, el que más sabe de todo, que yo no sé nada, ni he sabido nada nunca, Cris lo sabe. Ah, pero bueno. Ya después de eso, nada, el segmento en Conyagna, pues, tuvo su auge, lo desarrollé como por dos años más o menos, y yo entendí que ya, que ya bastaba, que yo quería hacer otras cosas, y es cuando entonces entro a Noticias S&N, con el programa Enredados, me quedo con mi igual Cris lo sabe, sigo en el programa de la vicepresidencia, Tiempo Solidario en Telemicro, y entonces ya como que todo el proceso de trabajar en televisión, de lo difícil que es trabajar en televisión, en lo jodido que es, todas las cosas que uno tiene que vivir, el tema de que por más que tú lo intentes, ni el dinero es suficiente, ni tampoco la repercusión en su justa medida, porque es una carrera larga. Entonces, cuando tú metes en la televisión, tú tienes que entender que tú o tienes que ser millonario, o tienes que vivir de otra cosa. Entonces, en ese momento yo solo estaba viviendo de eso, y dije, hasta aquí llegué, porque me voy a desgastar, me estaba desgastando emocionalmente, y dije, borrón y cuenta nueva, adiós televisión, renuncié del programa de la vicepresidencia, me quedé con mi proyecto online en Noticias S&N, y entonces, manito, nada, en diciembre pasado dije, si ya mi poco no es televisión, pues entonces ya yo no soy Cris lo sabe, y entonces, nada, dije, vamos a darle la oportunidad a la música, que durante seis años de trabajo en televisión, nunca le había dejado el tiempo a la música, que está ahí, que es un talento, y dije, hasta el momento, y entonces cambié todo, y ahora es Calderón, pero no tengo. Que esa es otra historia, yo te voy a preguntar de eso más para adelante. Mira, Cris, tú has participado, como bien mencionaste, en algunos proyectos en escalas distintas, pero en su justa medida relevantes para el fin. Estuviste en esta noche, María Cela, uno de los programas más vistos, en la televisión diaria de la República Dominicana, en Conyadna, uno de los programas referencia de variedades de fin de semana, un programa que tiene ya más de 20 años, con este sello, con esta marca personal, como es Doña Yagna Davares, también el proyecto de vicepresidencia. Entre estos proyectos que menciono, ¿cuál es el que más te marcó? Que tú dices, no, mira, mi etapa premium de la televisión dominicana fue en ese proyecto. Mi etapa premium. Bueno, es difícil, porque tampoco fueron etapas, porque todo pasó como en un mismo momento. Yo tuve cinco años trabajando para la vicepresidencia de la República, presentando todos los domingos en Tiempo Solidario. Cinco años. Y en esos cinco años, pues estuve un periodo de algunos dos años, en esta noche, María Cela, y otros dos años más en Conyadna. Entonces no fueron como que etapas cada uno. Pero sí, desde el punto de vista de cuál marcó más mi vida, Tiempo Solidario. O sea, en esta noche, María Cela me enseñó mucho de qué es el negocio, de qué se trata, de un buen balance de guión, como tú debes hacer. María Cela es, para mí, la mejor productora de contenido que tiene este país. La mujer sabe qué es lo que tiene que tener un programa para que la vean. Y la ven por eso. O sea, fíjate que el programa no tiene adornos, el programa no tiene entretenimiento así que sustancial, ni tampoco el carisma de las presentadoras que lo tienen. Tampoco es el protagonista del programa. El protagonista del programa es donde se merecen el contenido. Y entonces eso yo aprendí de María Cela. ¿Cómo producir televisión? ¿Cómo hace que mi segmento sea cada vez mejor? Entendés que hay veces que porque el contenido es importante, el segmento se va para la mierda y no sale en dos semanas. Efectivamente. Muchísimas veces. O sea, muchísimas veces yo hacía mi segmento, me gastaba mi cuarto porque a mí nadie me pagaba para hacer ningún segmento. Era yo que lo hacía. Comí dinero, que pagaba camarógrafo, editorito, ahorita mi vaina. Y no salía, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es? Tú preparas una vaina, bajate, grabala y que al final no salga al aire. Tú, tú, en algún momento tú no echaste dos, tres malas palabras. Tú no echaste dos, tres malas palabras en una de esas que no saliste al aire. Se vivió. Se vivió súper bien. Pero con Maricela nunca, Maricela siempre me trató muy bien. Obviamente era con el equipo de producción y como digo, o sea, cuando tú maduras en el medio, tú entiendes que eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque si Maricela está hablando de Odebrecht y Odebrecht es un tema país que interesa, que la gente tiene que interase, que es importante la opinión de ellas y el análisis de ellas. Tú no vas a quitarle tres minutos de análisis a Odebrecht para dedicarse a un carajito que viene a ese experimento científico para niños y mujeres en la casa. Entonces, por más que sea un esfuerzo y todo, o sea, uno tiene que entender y ese es uno de los aprendizajes de esta noche de Maricela, que la audiencia lo es absolutamente todo. La audiencia vale más que los patrocinadores. La audiencia vale más que el canal donde tú estás. La audiencia vale más que el talento que tú tengas. La audiencia es lo más importante y si la audiencia lo quiere eso, eso tú tienes que darle. Entonces, Maricela, en Conyagna aprendí que esto es más que un negocio, que la comunicación es más que un negocio, que la televisión es más que un negocio, que a la gente tú no tienes que darle nada más lo que ella quiere ver, sino lo que tú entiendes que le puede aportar. Yagna me enseñó eso. Yagna Tavares pone en su programa de televisión lo que ella entiende que le va a sumar a la gente, no lo que ella entiende que la gente quiere ver. Claro, obviamente, obviamente se busca la manera de que sea entretenido y de que la gente quiera verlo, pero ella tiene que elegir entre poner una fundación a poner un presidente de la república a hablar con ella, ella va a preferir poner la fundación o la historia de la fundación. Eso yo aprendí. Mira. Espérate que yo hablo demasiado y tienes que dejarme hablar. No, yo te voy a dejar porque te voy a matar ese gallo ahora mismo, termina, tú vas muy bien. Y Tiempo Solidario fue el programa que más impactó en mí porque me hizo crecer como profesional. Pues en Tiempo Solidario llegó un momento en el que yo tuve la batuta de la conducción del programa. para un muchacho de 20 años, o sea, 20 años lo que tiene en ese momento, 20, 21. Para un muchacho de 21 años que tenga la conducción absoluta de un programa de televisión, absoluta no, claro, pero la... El protagonismo. El hilo conductor, ¿verdad? El hilo conductor y desarrollar esa destreza. Yo pienso que me hizo crecer como profesional en dominio de audiencia, en conocerme a mí como presentador, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, para darte el tablazo ahora, espérate, saludar a Carlos Gravelain que entró por ahí, un abrazo hermano, también Emily Sosa de nosotros, pero de nosotros de allá del alma. Te amo, Emily. También vi a Mariela por ahí que entró, sí, bueno, pero no Duarte, sino Noel, Mariela Noel. Pero esta vez, mi hermanito. Entonces, están por ahí tan fríos, tan fríos, muchachos. Mirta también que entró tempranito, tan frío. Esa es mi mami. Mira, Christopher, todo muy bonito, un detalle, una prosa, una poesía, pero de todos esos proyectos, ¿cuál fue el más malo? Que usted dijo, di que, miel, quina loco, en serio, yo estoy haciendo esta vaina aquí, o sea, real, no me venga a mariar a mí, di que no, que todo fue una experiencia maravillosa en los tres proyectos, porque Emily aquí, tú estás fuera de la televisión ahora mismo, no pudieron ser buenos los tres. Salúdame a tu madrina, dale. Pero malo, ¿en qué sentido? O sea, que tú hoy, que tú hoy, tú estás mirando para atrás y tú dices, en serio, o sea, de verdad, yo estaba haciendo eso. Es que, de alguna manera, todos tuvieron una, o sea, no quiero marearte, de verdad, quiero decirte las cosas como son. Yo sí puedo decirte como que, cosas en la que, de la que quizás, a mí me hubiese gustado que fueran diferentes. Yo podría decirte eso, pero de que alguno que yo me arrepiento de haber hecho, ninguno. O sea, yo no me arrepiento ni siquiera del programa que hacía en el canal 41, Televida, en el año 2011, que no lo veía ni mi abuela. Tampoco me arrepiento. O sea, pero sí, de cosas, yo te puedo decir de cada uno, cosas que a mí me hubiese gustado que fueran diferentes. O que si hubiesen sido diferentes, quizás el resultado para mí hubiese sido distinto o más gratificante. Por ejemplo, yo esperaba una, tener más trascendencia con el primer segmento que yo hice que fue en HT Magazine. Yo esperaba que por yo estar en un canal como Color Visión, el segmento hubiese tenido mayor repercusión. Yo esperaba eso. El segmento era chulísimo. Yo hablaba con dos figuras animadas. Yo, hasta este punto de la vida, yo no he visto un programa hecho aquí en República Dominicana, un segmento hecho aquí, que tú tengas un panito, un ser humano, hablando con dos figuras animadas. Eso yo no lo he visto. Entonces, yo entendía que por el tipo de segmento debió tener alguna trascendencia. En esta noche, yo entendí que por el tiempo y todo el trabajo que yo hacía, incluso backstage, que tenía en esta noche en María Elcela, yo entendí que se me pudo haber dado la oportunidad de hacer más cosas en el piso. Por ejemplo, que lo pedí muchísimo. Pedí muchísimo estar en el piso, poder crecer más que en un segmento de tres minutos, una vez a la salida, de vez en cuando. ¿Usted entiende? O sea, yo entendí que sí, pero claro, son los procesos y lo que te decía de la audiencia, lo que quiere la audiencia, pero entendí que pude haber crecido más en esta noche en María Elcela. En Conyagna no tengo una sola queja. Una sola queja no tengo en Conyagna. Si bien entiendo que pude haber hecho más cosas en Conyagna, nunca se me, o sea, todo lo contrario, puertas abiertas para hacer lo que yo quisiera. Si no lo hice, fue porque no me lo propuse yo ni insistí lo suficiente. Pero de Conyagna no tengo un solo. Y de Tiempo Solidario no es con el programa ni con la producción, sino con la audiencia. Yo entiendo que la República Dominicana debe valorar muchísimo más los programas que se hacen en este país. Tiempo Solidario para mí es el mejor programa que se ha hecho en este país en las mañanas durante mucho tiempo. O sea, desde los 80 para acá no hay un solo programa que tuviera la calidad de producción y la calidad de talentos que tenía Tiempo Solidario. Y Tiempo Solidario no trascendió como debió haber trascendido en cinco años de trabajo y no fue por falta de esfuerzo. Porque Doña Margarita Cedeño quien fue la iniciadora del programa tenía total apertura para que el programa creciera. Y desde el punto de vista filosófico abrió todas las puertas para que el programa sucediera y se desarrollara. La producción era fantástica, los talentos eran geniales. Si el programa no trascendió fue por la gente. La gente que le gusta mejor irse a un live de Don Miguel o ver nalga y a ver vainas raras o ver un programa de calidad que le va a construir para toda la familia. Ahí le doy retweet a tu comentario. Chris, tú has mencionado Es un gorín que yo tengo con la audiencia de América. Ya me di cuenta, me di cuenta. Mira, ya vi que hemos insistido o has insistido en ese trayecto de los cinco años Tiempo Solidario con el tema de Tiempo Solidario que el proyecto que la cosa que Margarita que vicepresidencia que vamos arriba. Chris, pero después que tú saliste de ese proyecto y saliste de la dependencia como tal de la vicepresidencia de la República Dominicana yo te sentía a ti como como que como un Avenger atacando al partido de gobierno como que como que el tipo le estaba dando duro y que esto se tiene que acabar y que vamos arriba y que como es posible y como que un flow protesta rebeldía ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo te voy a ser muy sincero. Mientras yo estuve en la vicepresidencia de la República yo no llegué a ese programa ni por afinidades partidarias ni por afinidades partidarias o sea, la línea de ese programa siempre fue entregar contenido de valor para la familia dominicana y destacar el trabajo loable que se hizo de la República Dominicana yo nunca nunca he pertenecido a ningún partido ni al PLD ni al PRM ni a ninguno ahora bien hay algo que se llama ética profesional entonces y no solo ética profesional sino también que hay mucha gente que le encanta hablar y pararte y salir por las redes sociales a acabar uno y entonces para una clase de esa vaina yo me callaba en mi boca o sea para yo salir a decir que no que tal vaina Odebrecht yo mejor me callaba en mi boca porque entonces lo que iba a hacer es que iba a salir un regalo de malondrones a decir que yo estoy cobrando en el gobierno y era verdad pero lo que pasa es que la gente tiene que terminar de entender que tú trabajes para el gobierno no quiere decir que tú trabajes para un partido y eso incluso lo que muchos partidos políticos y muchos gobiernos tienen que entender y por eso la institucionalidad en este país es un disparate porque la gente está en la psiquis de la gente que si tú trabajas para el gobierno tú eres de un partido político o tú tienes que estar totalmente de acuerdo con lo que pasó por eso cuando salí del programa pues yo entendí bueno ya yo no tengo esa cola imaginaria que puedan pisarme la gente no puede venir a hablar viendo porque ya yo no trabajo para el gobierno y entonces empecé a hablar que nunca lo dejé tampoco cuando yo estaba en tiempo solidario yo también decía cosas pero ya luego pues te importaba menos también fue un proceso de madurez personal o sea que por ahí va la cosa ok Chris y cómo entonces llegamos del Chris lo sabe al Chris Calderón pero no tengo o sea cómo hacemos en qué calle se unió ese camino del que viene de la comunicación al que llega la música mira para mí era realmente un era un algo que yo tenía que descubrir dentro de mí o sea durante mucho tiempo y es algo que incluso este chifatule me ayudó a entender y a aceptarme totalmente yo pensaba yo no puedo venir a cantarle a la gente y después y después salía en un programa de televisión o sea en mi cabeza hay como que son dos personajes distintos yo no puedo unir una cosa con la otra porque la gente se va a confundir confundir gran mentira tú eres lo que tú eres y punto tú no eres lo que la gente quiere que tú seas tú eres quien tú eres como tú naciste entonces yo nací con habilidad para la comunicación y nací con habilidad para el canto yo no puedo sacar eso de mí ese es quien yo soy entonces cuando yo logré entender eso y sobre todo logré entender que ya le había dedicado a la televisión el tiempo que tenía que dedicarle que no la he dejado por cierto porque sigo con un programa que pertenece al ministerio de educación que se llama que es del canal televisión educativa es donde entiendo que yo puedo aportar ¿verdad? o sea que no la he dejado cuando yo entendí que desde el punto de vista comercial de la televisión comercial ya yo había hecho todo lo que tenía que hacer y que no me faltaba un solo programa en el que estar porque en lo que no tuve intenté estar y no lo logré entonces yo dije el momento de dedicarse a la música y de conocer este mundo nuevo y de sentir un respiro creativo de todos esos fallos y de aquellos proyectos que se dieron y que terminaron yo entendía que era el momento y entonces que ya Cris Lo Sabe había desaparecido en este contexto de mi vida que la marca ya no la necesitaba para este momento de mi vida la marca Cris Lo Sabe y entonces la eliminé y creé Calderón pero no tengo buscando la forma de no despegarlo tampoco de mi forma me encanta una checha me encanta la disrupción que las cosas no sean como tan estipuladas y entonces en vez de yo poner Christopher Calderón en el username pues déjame curarme y poner Calderón pero no tengo que de alguna manera estoy emulando a esa figura de la música alternativa que tengo Calderón con quien comparto tu apellido pero no sangre entonces nada esa es la razón ni sangre ni dinero ni fama son muchas cosas pero él ahora mismo tengo una condición crítica no creo que tú quisieras mucho estar en su lugar ahora mismo realmente con el tego le llenca mira muy fuerte muy fuerte en el tema de Calderón pero no tengo tú te refieres al Calderón a un Calderón que tú no tienes mira bueno eso yo no lo he dicho en ningún medio en verdad porque estoy esperando el momento para explicar el concepto de todo lo que estoy haciendo musicalmente hablando el encierro fue una canción que fue mi primera canción mi primer single que yo saqué con el fin de que de que la gente pudiese conectar con el sentimiento que yo estaba teniendo que era algo súper personal o sea yo fui hasta psiquiatra por el tema de la cuarentena que me hizo llevar a niveles de salud mental no positivos y entonces a raíz de ahí salió la canción y pues quería quería conectar con la gente en ese sentido y yo dije qué manera más auténtica de yo lanzar mi primer single que contándole a la gente lo que me está pasando en este preciso momento pero esa canción no estaba estipulada en lo que viene a partir de ahora lo que viene a partir de ahora mi primer álbum que se llama Calderón que se está trabajando con todas las de la ley y que he tenido un equipo fantástico que me está acompañando y pues entonces Calderón se parece mucho a mí y todo gira en torno o sea la inspiración creativa es partiendo del Calderón el objeto de la cocina ¿verdad? entonces haciendo un símil con cosas que pasan en la vida con la gastronomía dominicana con la dominicanidad con el espíritu caribeño por eso todas las canciones son así no quiere decir que yo toda mi vida vaya a estar cantando Mambo quizás sí quizás no yo haré lo que me dé la gana pero en este momento para el concepto del álbum y lo que yo quiero representar yo creo que lo que más se parece a mí y entonces nada por eso la canción que salió el otro día se llama Robichuel y carne porque todo tiene que ver con ese contexto del Calderón hay una canción que se llama Amor de Guandule una canción que se llama Manafe la próxima que viene se llama El Fogón y así es el concepto del álbum cada canción tiene que ver con eso es un flow o sea que ahí está ahí está clara la vaina sí ahí está clara la vaina entonces a nivel de casa el Chris en la casa brega en la cocina porque ya que estamos en Calderón tipo de que que hubo el arte en la cocina mira yo yo me puse a pelar un plátano el otro día y me quedo descesado me lo llevo me lo llevo esto a la carne le quitaste toda la vitamina toda la proteína el puro en plátano y en oficio y en oficio yo trapeo heavy mete mano mamá me dice que no yo trapeo heavy y me gusta fregar no lo hago con frecuencia pero me lo disfruto siento que me desestresa fregar ok a nivel de trapeado y fregadera tú vienes siendo como que con la no yo pasé con 80 ok tú eres B tú eres B sí B más y entonces ya no es otro oficio o sea no se lava no se plancha no me hable de eso nada de eso nada de eso loco nada de eso pues mira de ahí de ahí vamos a saltar entonces al tema del amor Christopher Calderón hay alguien ocupando ese espacio y que que un un chroma key que que te está haciendo tu coro hay una persona especial en mi vida en verdad que yo busqué durante mucho tiempo una persona como ella y se logró loco o sea yo hemos subido fotografías en nuestras redes sociales en varias ocasiones no es algo que yo quisiera como que exponer tanto tampoco porque a la gente le encanta hablar muchísima mierda entonces yo quisiera como que mantenerlo privado como es pero si loco por fin dejé de estar soltero duré años soltero y encontré a esta persona que me complementa que me entiende que me quiere que que mis sueños son importantes para ella así como sus sueños son importantes para mí que nos compenetramos que nos gustamos sádicamente y entonces eso es lindo loco o sea eso es hermoso me entonces encontré a una persona que que sea tu compañera quien no quiere eso eso es fantástico yo estoy muy agradecido de la vida el 20-20 ha sido una bendición para mí por eso y por muchas otras razones entonces ella sí cocina ella sabe de todo pero supongo que cuando llegue el momento de yo hacer otras cosas tendré que aprender ¿verdad? pero ella me enseña ella es buena enseñando ok bueno ahí está ya saben él no sabe pero ella sí Christopher ¿cómo estamos en lo económico? ¿hay ollas? ¿o estamos tranquilos? ¿la cuarentena está bien? loco yo trabajo mucho tú lo sabes yo tengo como cinco trabajos yo trabajo a mí me gusta trabajar y me gusta moverme y no me gusta tener todos los huevos en una misma canata porque eso es malísimo una vez que yo tuviera todos mis huevos en una sola canata y dije que no tajantemente y fue lo mejor que hice porque después que hicieron dame ahí y si me hubiesen dado ahí yo con todo ese huevo ahí me hubiese puñado entonces consejo tenga todo su huevo en diferentes canales sí 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 loco yo tengo como cinco trabajos trabajo muchísimo y pues eso de alguna manera tiene que dame una estabilidad pues yo arrastrado yo nací en Villa Consuelo yo me compré mi propio carro yo me he mudado dos veces gracias a que trabajo mucho y a que mami es una bendición de Dios te entiendo pero loco yo soy una gente que trabaja y punto tengo mis deudas recientemente había saldado tarjetas y vaina por esta manera de la cuarentena que hace que uno se haya ahorrado dinero de gasolina y vaina pero pero te jodió ahora porque pagué unos cuartos fuertes para el video de la canción de Revisión de la Carne que viene pronto viene la próxima semana o la de arriba está exquisito oye lo que te voy a decir viene atención si no tenemos por lo menos una nominación a premio soberano ¿qué? por el video de esa canción este país no aprecia a los buenos ¿qué? o sea tú estás diciendo que ese palo de video musical tiene que ser considerado para una futura nominación a los soberanos si no estás nominado como video o como canción alternativa del año este país está mal si eso pasa así este país y los cronistas de arte están valorando más la repercusión que la calidad porque no lo digo yo no lo estoy diciendo yo y puedo decirlo porque porque es sudado es bien sudado que está hecho y está muy bien hecho porque ha sido sudado pero el producto que más allá de tus pretensiones tiene que ver la realidad de lo que dice la gente el producto es bueno y sobre todo quien hizo el video que es genial el video está fantástico la idea es genial la realización está fantástica la actriz Dios la bendiga quien lo hizo la mente detrás es Gabriel la antigua que fue quien se ganó video del año el año pasado y para mí este video que hizo Gabriel este año con mi canción merece por lo menos una nominación por la calidad que tiene detrás o sea que que sea lo que yo quiera si lo recibimos bien si no lo recibimos tan bien pero a mí me parece que no yo no la canción el producto lo merece y es hora de que ya en este país reivindiquemos el reconocimiento y dejemos de ponderar las nalgas y los disparates y volvamos a reivindicar el arte la cultura lo que trasciende te has golpeado tú claro que te has golpeado tú sabes lo que yo he trabajado y lo que yo he invertido lo que no tengo yo he trabajado en un call center en el 2015 y ganaba 20 mil pesos y 15 mil de esos 20 mil lo invertía yo en un segmento de televisión y si tú me decís que era malo pero no era malo no era malo carajo que no era un programa bueno y ningún programa no va a dejar un disparate en el aire creo que tengo un dolor ay 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 que fuerte mira que vamos a refrescar un chin porque yo siento que se están caldeando los ánimos tú usas tiktok conoces esta red social de tiktok a mi me gusta tiktok yo siento que tiktok es una nueva de ser creativa hay gente como que se abstiene de usar tiktok pues es genial o sea yo creo que uno tiene que ir también como que captando las nuevas formas de contenido que se crean y no discriminarlas sino más bien aprovecharse de ella y yo creo que tiktok es una gran oportunidad para la gente que le gusta la creatividad tú la usas o tienes tu cuenta yo he usado o sea yo hice como uno o dos videos uno ahí del Pachá y otro de de Nani de Nani de Nani de Nani de Nani Peña ok pues mira lo que vamos a hacer esta esta ronda de de preguntas de alguna forma llamándole preguntas es dinámica y vamos a hacerlo basado en un tag de tiktok es decir tú me vas a mostrar tus 10 dedos de las dos manos 5 y 5 si tienes la mano exacto que se te vean que se te vean todos los dedos exacto y yo y yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas que si la respuesta es sí entonces tú vas a ir descendiendo un dedito ok por ejemplo si yo digo o si te pregunto en este tag este es un ejemplo no cuenta la pregunta pero es un ejemplo eh eh Cris eh ¿está en olla? entonces si la respuesta es sí pues le llegué le llegué bien pues entonces nos fuimos entonces los 10 que se vean y atención nos fuimos ronda de tiktok para Cris Calderón Cris cantando en público ¿se te ha salido un gallo? Pila de veces pero pila la gallera le dicen la gallera en medio de una presentación cantando ¿se te ha cruzado un cólico? no no ¿qué va a pasar? ok te ha te han revisado el celular tengo una relación ya pobre pobre esclavo ¿tú eres mamita? no pues sí yo soy un hombre mamita claro que sí no pues baja el dedo bájelo yo soy un hombre gobernado ok presentando un invitado en uno de los programas que tú has participado ¿te ha cruzado de nombre? no ¿no te ha pasado? nunca no pues tú eres duro dice ¿has peleado por el amor de una mujer? sí ¿recuerdas tu primer amor? sí claro ¿tú eres tacaño? no ¿verdad? ¿verdad? ¿tú has empeñado algo? nunca yo me libré ok está bien porque te fue bien loco 5 de 10 ah pues ya sí sí te sobró una mano está bien está bien chan con chan mira Cris pues déjame yo abordarte entonces de alguna de las preguntas que tú me respondiste ¿y cómo te ha ido con eso de la revisadera de celulares? loco bien 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 ¿no se han armado un juidero? se alma porque obviamente verdad ya sí no hay manera de tú de que tú busques algo y lo encuentres siempre te voy a encontrar algo ok pues si tú no quieres encontrar no busques no busques tú lo vas a encontrar y si no lo encuentras tú vas a buscar la manera de que lo que encontraste signifique algo entonces eso no está bien o sea cada quien tiene su pertenencia y punto ok con el tema del pelease por una mujer y era que estaba tan buena tú sabes loco que la gente que tenemos que ayudar ¿no? que tenemos que agradecer que necesitamos los filtros claro uno sí aferra a lo que tiene uno no uno no puede andar por la vida así soltando dije soltando sí está bien dije que no que hoy sí que hoy no que mañana viene no pero nunca sabe realmente y con el tema del primer amor tú respondiste muy rápido que te acuerdas sí me acuerdo porque todavía sigue siendo mi amiga loco o sea espérate que voy a poner el teléfono a cargar porque no quiero que se ok ya ahí está mira no loco yo tengo la costumbre y no es que yo tenga tantas exnovias realmente no pero yo tengo la costumbre de no quedar mal con nadie a mí no me gusta eso yo entiendo que no hay necesidad de eso porque somos grandes y no entendemos que no es sano ni siquiera para mí yo no me siento bien si yo ando por la calle no puedo saludar a la gente es más cuando yo ando por la calle y hay gente que no quiere saludarme yo voy de maldad y le digo salúdame que te vi tú me viste porque ¿por qué? porque uno tiene que tener ese tipo de de límites sociales ¿para qué? entonces en ese mismo sentido yo me llevo bien con toda la gente en la que he estado con todo el mundo entonces ok nada lo tengo presente por eso porque es una gran amiga una gran amiga bien ¿cuáles son los amigos tuyos del medio que están activos? yo no tengo muchos amigos en el medio porque el medio es traicionero y hay gente hay gente que te hace una pantalla y al final no es así chacho pero pida gente pero bueno yo del medio y no es porque y no es por el medio sino porque o sea somos íntimos amigos desde el colegio Félix Borden o sea Félix Borden el mago y tal Félix es uno de mis mejores amigos de toda la vida del colegio Daniel Colón que es el productor de Joel Love es uno de mis amigos pero es por lo mismo porque estudiamos juntos loco tú ¿verdad? y qué sé yo Elliot Martínez yo siento que es amigo mío también qué sé yo El Inés Olaverría también ¿quién más? no sé quizá Pamela Suez podría mencionar como una amiga quizá no íntima o sea no nos sentamos los domingos a beber para ver el programa pero es una persona pero es una persona que yo considero una amiga qué sé yo loco pero tú estás bien mira dice por ahí dice por ahí Emerala Castillo ey el Inés esa sí es dura uff ey muy dura una gran profesional una gran profesional mira Chris como tú estás convertirme los tatuajes tú tienes pilas de tatuajes loco tengo cuatro y viene otro ok a mí me gusta me gusta tener tatuajes y tengo arete también esa vaina no importa porque uno tiene que romper con los estigmas de la sociedad eso eso causa roche a lo interno de tu familia cuando te hiciste tatuajes de arete en verdad mira yo te voy a decir una vaina yo soy muy independiente muy independiente y mi familia lo sabe y aunque hagan uno que otro comentario no es un tema no es un tema de necio tú sabes mami obviamente con el tema de los tatuajes principalmente no le gustó al principio pero ajá o sea al fin de cuentas tú no eres de tu familia tú no tu vida es tuya cuando uno entiende eso que tu vida es tuya que tú tienes total poder sobre tu vida pues ya queda en un segundo lugar lo que pueda pensar la gente y uno tiene que lograr eso lograr independizarse porque mientras más tú te independizas entonces más tú puedes comprender la importancia del lazo del lazo de relación y más tú puedes entenderte a ti mismo entonces yo no estoy con eso lo que yo hago con mi vida es lo que yo quiero literalmente ahí está bueno ahí está y con el tema de los tatuajes cuál es el más pequeño el más pequeño es una pendeja loco es ya ve si se ve espérate ahí una carita loco y tú pagaste por eso tú pagaste por eso tú pagaste por eso o sea realmente te cobraron por hacer de eso loco porque ahí hay cinco pesos mira ese yo me lo hice junto con ese que es un bombillo ok un bombillo junto con este que es como se ve ahí déjame no se aprecia no porque tienes como tienes cabello una vaina taína ah sí 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 el taíno ese esos tres me lo dicen juntos y la carita feliz me la hacen gratis ñampeado eso fue un un bonus eso es una ñapa te hicieron esa carita y el más grande el bombillo el más grande bueno que es como un micrófono pero ese no es tan grande a mí no me gustan los tatuajes grandes no me gustan a mí me gustan los tatuajes pequeños que sean marcables que así detalles eso es lo que me gusta en verdad ok Chris llegando llegando a la parte final vamos a ir cerrando obviamente con algo sumamente importante que se ha ido hablando en el camino de lo que estamos conversando pero quizás ahora más detenido y más detallado Chris tú te vas a dedicar a tiempo completo a tu música te vas a quedar como que empeñado más en la música en lo adelante mira no solo de pan vive el hombre que dice el dicho verdad si la biblia incluso lo cita la biblia exacto la biblia dice no solo de pan vive el hombre y yo no puedo vivir de la música en este momento de mi vida no puedo no puedo no solo de un hombre no tiene metas personales que tiene que cumplir tener una casa no sé un mejor vehículo un crecimiento profesional desde el punto de vista de conocimiento y como yo te dije ahorita yo no soy una sola cosa entonces al fin de cuentas yo no creo que la música por lo menos en los próximos cinco años la vida me puede sorprender ¿verdad? uno no sabe pero yo no creo que dentro de los próximos cinco años me deje lo suficiente como para yo vivir tranquilo y quizá no me lo deje nunca ¿te entiendes? entonces yo me aprovecho de los dones que me regaló Dios y que son de él ¿verdad? y yo me dejo guiar por lo que me llegue en la vida Darly yo entiendo que lo que me llega en la vida es porque me conviene mami siempre me dice Dios te da lo que te conviene entonces yo recibo todo lo que llega a mi vida y a mi vida ha llegado también el tema de la comunicación estratégica yo trabajo con una firma consultora de comunicación que es una firma muy buena que valora muchísimo mi trabajo y que sobre todo me ayuda a comprender muchísimo más el trabajo estratégico de la comunicación valga la redundancia y eso me ayuda a desarrollar mi marca también entonces yo no creo que nunca deje de trabajar comunicación estratégica la verdad o sea yo creo que puedo durar por muchos años donde estoy trabajando ahora mismo siempre y cuando pueda crecer y seguir aprendiendo y tampoco voy a dejar la música nunca ni tampoco voy a dejar quizá la televisión o la producción audiovisual lo que sí me encantaría es que en algún momento todo pueda converger en un solo punto y que yo pueda dejar de desgastarme de tener que trabajar tanto y tener tantos frentes abiertos que al fin de cuentas para todo el mundo es muy difícil cuando tú tienes que trabajar tanto loco entonces a mí lo que me gustaría es poder llegar a un momento de mi vida en el que todo converge en un mismo punto quizá con una empresa propia no sé quizá a través de la música no lo sé como Dios lo quiera pero eso es la realidad ok interesante Christopher mencionaste ahí algo vital lo que Dios nos da bueno pues es lo que nos conviene si tú te encontraras con Dios hoy ¿qué tú le dirías? uy loco man esa pregunta loco yo yo le pediría perdón y le daría las gracias lo que hago con él le pediría perdón y le daría las gracias las gracias porque independientemente de todo lo que yo considere que esté en mi cabeza y de mis ambiciones humanas ¿verdad? él me ha bendecido grandemente me ha dado mucho y me ha permitido crecer sin importar muchas cosas que han estado a mi alrededor pero le pediría perdón justo por esa misma ambición porque esa misma ambición muchas veces no me hace apreciar en su justa medida todo lo que él me ha me ha regalado entonces si el señor se va a apreciar aquí mismo allá atrás y que papá Dios ¿qué tal? yo le dijera perdón y gracias eso básicamente y que que sea lo que él quiera porque es el que sabe es el patrón mira yo le decía a una persona hoy romanos capítulo 12 versículo 2 la voluntad de Dios la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la buena voluntad de Dios agradable y perfecta cuando tú entiendes ese versículo loco paz no hay ansiedad no hay problemas no hay preocupación porque su voluntad es buena agradable y perfecta entonces cuando tú confía en eso loco no hay problema no hay problema es así Chris nos vamos pero tú estás en un proyecto interesantísimo muy chulísimo del cual ya me ha tocado ser parte como invitado y la verdad es que he podido verlo en ediciones anteriores y es en la televisión educativa estás produciendo armando haciendo un programa de televisión sumamente interesante y quisiera que tú nos des un poquito de luz al respecto de este proyecto para que la gente pueda caerte atrás y apoyarte por ahí también bueno lo primero que quisiera pedir es que a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación por favor no me voten que necesito atención Fulcal Fulcal mi papá por favor no me voten mi patrón es un proyecto que nació en la y bueno si empezamos a hablar de esto bueno es un proyecto que nació en la antigua gestión verdad que viene desde Navajo ese proyecto que no sé por qué en este país no había todavía o sea es incomprensible que en el siglo XXI la República Dominicana no tuviera un canal dedicado a la televisión educativa a educar a través de la televisión específicamente no lo había por intención de quien fuere lo hay ya está al aire está en el canal 1081 y 81 de Claro y está en todas las redes sociales como televisión educativa ¿qué pasa con ese proyecto? que venía desde hace bastante tiempo girando alrededor de mí y con la intención del equipo que está actualmente ahí de que yo perteneciera por el trabajo que hice en esta noche María Cela para que lo sepas para que tú veas que todo tiene su consecuencia ¿verdad? todo tiene su resultado entonces por ese programa por ese por ese proyecto entonces yo llego al Ministerio de Educación mira como nada tiene que ver con relación a política todo tiene que ver con trabajo ellos me llaman y empezamos el proceso de no solo como figura para hacer imagen del canal sino también asesoría creativa entonces en eso estoy estoy desarrollando ese programa en este momento que es un programa de temporada se llama El Careo se ideó para la cuarentena en el sentido de poder compartir con niños que están tomando sus clases en sus casas y que entonces tuviésemos esa hora de diversión a través de la educación en televisión educativa se llama El Careo sale todos los jueves perdón ok ahora sí El Careo sale todos los jueves a las 6 de la tarde por televisión educativa es un gran proyecto y yo entiendo que desde el punto de vista de industria tenemos que protegerlo ahí me pueden votar pues pasa lo que sea que pase conmigo ¿verdad? y con el equipo que sería una gran pena pero independientemente de lo que pase con este traspaso de gobierno yo entiendo que hay que procurar que ese proyecto se mantenga y más en este contexto en el que las clases no van a ser presenciales entonces los niños van a necesitar acceder a información a través de las redes sociales acceder a información que sea depurada por el mismo ministerio a través de la televisión entonces como industria y como país tenemos que proteger ese proyecto y tenemos que abogar también porque ese proyecto sirve de inspiración para que los demás productores de televisión comercial se incentiven por hacer proyectos comerciales pero sobre la base de la educación ¿qué chiedad es saber? el único ¿cuál otro? más ninguno no hay más más ninguno ¿por qué? si las grandes potencias televisivas del mundo sus mayores potenciales de rating son a través de la educación apostando a la educación el hormiguero en España el hormiguero en España que es el programa que mayor audiencia tiene todos los días a las nueve de la noche en España todos los segmentos son sobre la base de la educación de la ciencia de los life hacks de las curiosidades de la educación es lo que pasa que aquí no podemos lograr eso mismo nuestra sociedad es menos inteligente que la española mentira eso no es verdad o sea dejemos de subestimar a la gente y preocupémonos por hacer buen contenido a través de la educación ese es mi mensaje eso es lo que yo quiero eso es lo que me interesa a través de la música también llevar buen contenido a través de la música a Robichueli darle una denuncia social y quien escucha la canción entiende la intención educativa civil de la canción todo en mi vida ha girado en torno a la educación eso ha sido un talón de Aquiles quizás para yo lograr mayor repercusión porque los grandes de la industria del entretenimiento en el cine y donde fuese en la televisión donde fuese pues de alguna manera apoyan lo otro pero las marcas también tienen que despertar los grandes empresarios la gente que puede sostener la calidad tienen que apostar una vez más por la calidad como pasaba en los 80 eso tiene que volver y pues yo estaré en la primera fila para eso ok y yo espero que mucha gente también lo esté yo no voy a descansar nunca con lo que sea que yo haga que impacte que tenga que la gente aprenda algo porque eso está en mí eso es lo que yo creo así me muero de hambre tú sabes esa es la realidad bueno está buenísimo bueno Chris darte las gracias por tu tiempo y por sacar este break para que conversemos un poco obviamente para conocerte un poco más de una forma quizá diferente y también ver los planes y proyectos que están por delante y que tú obviamente con muchísimo entusiasmo has iniciado esta entrevista esta entrevista obviamente va para youtube que paso de paso en youtube como está tu canal de youtube como se llama Chris Calderón en todas mis redes Chris Calderón en todas las redes los usernips pero el nombre de lo que Chris Calderón te aparece y aparece todo Chris con CH obviamente para que la gente exacto para que la gente te pueda encontrar más fácil y bueno Chris gracias agradecerte por la oportunidad por pensar en mí por darme chance de hablar todas estas cosas que creo que muy pocas las había hablado abiertamente si te fijas yo he intentado ser lo más honesto posible y es porque justo eso la honestidad tiene que estar por encima de todo lo que uno haga y gracias por eso gracias por dame la oportunidad de poder ser honesto en esta conversación por tomarme en cuenta y espero que este Darlin presenta pues loco que vengan todas las figuras de este país que sea fantástico que sea genial que lo logres que logres tus sueños que tu familia crezca contigo porque así como yo tengo muchas cosas por dar tú tienes quizá tres veces más porque lo has vivido más y porque saben muchas cosas porque tienes coño inteligencia emocional y eso eso es difícil encontrar te quiero manito gracias tú sabes que eso es recíproco nada buenas noches a todos y nada Chris seguimos hablando cuídate papa bendiciones dale